Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Para elevar perfil, exministro Tukki Bendaña explica cómo revisar los canales de agua para erradicar criaderos de zancudos y reta a Igor Garafulli. Alcaldías de todo el país toman medidas contra dueños de solares baldíos con multas de 5 y 10 mil empiras y no los limpian para evitar criaderos de zancudos. Aseguradoras pagarán 200 millones en seguros por pérdidas durante las protestas y se aseguran se perdieron 40 mil empleos. En San Marcos de la Sierra, en Intibucá, la pobreza extrema golpea a sus habitantes al carecer de agua y comida. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 9 de julio. La llegada al país del embajador de Estados Unidos ante la OEA y el jefe de gabinete de la OEA para reunirse con autoridades hondureñas y abordar la renovación del convenio de la MAXI ha disparado las alertas en la sociedad civil al advertir que existe un interés en disminuir las funciones de la misión y desarticular a la UFESIC, algo que desmiente el partido nacional. Desde la sociedad civil se confirma que el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, y el jefe de gabinete de la OEA, Gonzalo Conque, se encuentran en el país y sostienen reuniones con personeros del Ejecutivo y del Legislativo para abordar el tema de renovación del convenio de la MAXI. Trasciende que en esta reunión se estaría pidiendo a los representantes de la OEA que se reduzca el alcance de acción de la MAXI. Primero que todo yo creo que es importante poner en alerta a la población. Ahora mismo se está reuniendo el embajador de los Estados Unidos para la OEA, Trujillo, con otro personero de la OEA de pedido Conque, con autoridades tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo de Honduras, para hablar sobre la extensión de la MAXI. También se cree que se está pensando en reducir el alcance y eso creo que amerita poner en alerta a la población y a la comunidad internacional en general. Por otro lado, creo que es importante que no se reduzca el alcance. Si hacemos un análisis del trabajo que ha hecho la MAXI y vemos todo lo que se ha hecho en materia de combate a la corrupción, la labor de la MAXI con el acompañamiento que se le ha dado al Ministerio Público, al Poder Judicial, de todos estos años ha sido lo loable que ha habido en materia de combate a la corrupción. Si se le reduce esas facultades de acompañamiento y de apoyo técnico, Honduras no tendrá en este momento nada que ofrecer en materia de combate a la corrupción y eso realmente es una gran preocupación para todos. La información que trasciende es que se pretende modificar el accionar de la misión y solo dejarla como ente de seguimiento, de control y de capacitación en los entes investigativos, revelan en el FOSDE. Uno esperaría que fuera una renovación a reforzar el trabajo que ha ido haciendo, sin embargo, los rumores dictan que es todo lo contrario, se busca un delitamiento, se busca reducir el mandato de la misión a darle seguimiento y monitoreo nada más al actuar de las instituciones públicas. Eso venía a contrastar o a reducir el trabajo que ha hecho el Estado y las mismas instituciones públicas en el combate a la corrupción y la impunidad. Esta misma denuncia la manejan en el Centro de Estudio para la Democracia CESPADA. Aquí se asegura que la intención es renovar el acuerdo con la misión, pero a favor de las élites corruptas del país. Hay informaciones que, como organización de sociedad civil, nos preocupan en el sentido de que pareciera que podía existir la intención de negociar un acuerdo de extensión de la MASI, pero muy favorable a las élites corruptas que precisamente la MASI ha perseguido. También se teme que con la reducción de las funciones de la MASI desaparezca la UFESIC. Sin duda alguna, esa es parte de las cartas en la mesa. Creo que es muy importante reconocer el trabajo del Ministerio Público, tanto del Fiscal General como del Fiscal Santos. Creo que lo que se ocupa más bien es fortalecer a la UFESIC. Ahora mismo nosotros estamos acompañando a la MASI y al Ministerio Público en el proceso de selección y certificación de nuevos fiscales que van a formar parte de la UFESIC también. Aunque Telenoticias conoció que el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha reiterado que la UFESIC seguirá mientras él se mantenga en el cargo. Por su parte, este diputado del Partido Nacional dice que cualquier intento para frenar la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, ellos se opondrán. Lo hemos expresado. Todas acciones que vayan a favor de la lucha que Honduras ha emprendido contra la corrupción, contra la impunidad, que vaya a favor de la buena administración de los recursos públicos, nosotros las vamos a apoyar definitivamente. Según estimaciones del FOSDE, el combate a la corrupción y a la impunidad que ha iniciado la MASI ha dejado hasta la fecha a 400 personas acusadas por actos de corrupción, quienes sustrajeron del Estado 10.000 millones de lempiras. Es por ello que la MASI debe continuar, se advierte. Ante los rumores de una posible reducción en el accionar de la MASI, los diferentes sectores de la sociedad civil advierten que se mantendrán en alerta y anuncian que pedirán una reunión con los altos personeros de la OEA que se encuentran en el país para pedirle que se renueva el convenio, pero que este no sufra ningún cambio. Raquel Lazo, Telenoticias. Esta noche en Opinómetro Televisentro le consultamos. ¿Cree usted que haya una negociación secreta entre algunos sectores influyentes del Estado hondureño para limitar los alcances de la MAXI? ¿Tiene dos opciones? Así, ve no. Opina enviando sus mensajes al 5550. Ante la desconfianza que existe entre los partidos políticos, el presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, propuso este día que se suscriba a un gran pacto democrático a fin de aprobar las nuevas leyes electorales y se elijan a sus respectivas autoridades. Si ya no nos creemos entre los políticos, ¿cómo le vamos a pedir a Honduras que nos crean? Sería injusto. Razón por la cual, lo justo es que le demos certidumbre al país. Lo justo es que le demos la certeza a la gente más trabajadora de Honduras que nuestra fiesta cívica electoral del 2021 va a ser lo que es, una fiesta para elegir nuestras autoridades y no un polvorín de guerra donde sufra la población hondureña. Queremos proponer un gran pacto por la democracia de Honduras donde en acompañamiento de los actores nacionales, iglesias, academias, sociedad civil, empresa privada, campesinos, pobladores, los médicos, los maestros también, ustedes los medios de comunicación puedan ser testigos del compromiso de la clase política. Se explicó que la cruzada que inició esa institución política días anteriores dejó resultados favorables, ya que se hizo la advertencia ante la comunidad internacional y nacional sobre la necesidad de aprobar reformas electorales profundas para evitar una crisis mayor en el próximo proceso electoral. Nuestro colega periodista Darío Rosales se encuentra en Gracias Lempiras para cubrir la reactivación o la reanudación de las sesiones del Congreso Nacional. Y ahí el presidente del Congreso ha hecho revelaciones muy importantes, como por ejemplo, que no están negociando el retorno de la inmunidad parlamentaria. Y además, que un sector del partido Libertad y Refundación es el que se opone a la segunda vuelta electoral. Darío Rosales, buenas noches. Buenas noches. Han sido temas que él ampliamente ha dicho durante un evento en la entrega de la condecoración del Premio de la Identidad Nacional 2019. Se refirió a estos temas. Sectores de la izquierda no están de acuerdo con el tema de la segunda vuelta y además que no están negociando con la inmunidad parlamentaria. Pero además, le ha agregado el hecho de lo que pueda suceder el día de mañana en relación a la sesión normal que se pretende realizar, donde se van a abordar algunos temas específicos como temas de la ley de imprema, la ley del transporte, entre otros. Pero aclarando que el tema de las reformas electorales se están descartando. Ya él ha hecho una advertencia de lo que podría ocurrir teniendo en cuenta que el partido Libertad y Refundación mantiene su tesis de la insurrección legislativa. Aquí lo ha dicho el presidente Mauricio Oliva. Ese día a la lengua se ve que no quiere platicar. Lo que quiere es crear un clima de confrontación. Y así no se puede. ¿La segunda vuelta, presidente? ¿La segunda vuelta? ¿Segunda vuelta cómo? Mire, si quiere la tercera y la vuelta de carnero también, pero hay que sentarse a platicar. No es desde la esquina de enfrente, gritando, agitando banderitas. Para eso hay que sentarse y hay que tener argumentos. Y sorpréndase. Hay sectores del libre que no quieren la segunda vuelta. Hay sectores del libre que dicen que este pueblo es de centro-derecha en más del 65% y que en una segunda vuelta la perdería. Así que no son tan diálogos, está franco. De inmediato también escuchamos a ustedes lo que ha dicho en relación a la advertencia de la insurrección legislativa que pueda continuar el partido Libertad y Refundación. Los muchachos del libre han dicho que van a seguir en insurrección legislativa, le damos, ¿va? Bueno, hay cosas que no están en la espera de mi influencia. Yo no puedo dictarles normas de comportamiento de cada quien. Ellos sabrán cuál es la mejor manera de comportarse ante una responsabilidad tan seria como ser diputado, representante del pueblo, que reitero, tienen el derecho a disentir, tienen el derecho a expresar sus opiniones, pero todos lo podemos hacer en manera armónica y civilizada. En este tiempo no hubo esos acercamientos, doctor, para poder limar las perezas. Mire, es que nosotros yo siempre recurro esas frases, somos memoria corta. Aprobamos eso en enero de este año. Yo les dije, apúrense con la ley. Yo no hago los dictámenes. Incluso el honorable diputado Jorge Cali es el presidente de la Comisión de Dictamen y no le puso el pie al acelerador. Incluso se han retirado de... Yo sé que han estado platicando por aparte con los miembros de la Comisión de la Organización de Estados Americanos, pero tampoco se han dedicado al diálogo formal. Tienen un buen representante. Tengo las mejores acreditaciones de las aportaciones que hizo el doctor Paz Aguilar en las pocas reuniones que estuvo. Entonces, si hay gente que puede hacer aportaciones sustantivas, sí podemos sacar un buen producto, pero yo no sé, termino de entender por qué se aferran a elegir primero. Cuando si vamos a jugar un partido de fútbol, como dice uno que sabe de fútbol por ahí, hacemos reglas, pero las reglas no juegan. Juegan los jugadores. Y los jugadores son los obligados a respetar esa normativa que se da. Pero si empezamos por violentarla, si no empezamos un partido sin saber cómo marcamos la cancha. Lo dicho por Mauricio Oliva en torno a estos temas, y puntualmente ha explicado que lo que sí se va a someter a discusión es la ley de reformas al transporte, ley de imprema y algunos beneficios al sector cafetalero. Porque este día ha participado en una sesión, un acto de ceremonia, la entrega de los premios de Identidad Nacional 2019, que fueron otorgados a la doctora Flora Duarte, fundadora y actual directora del Centro de Cáncer en Marromero de Calleja. Así solo para hacer mención, que en esta actividad no participaron los diputados de Libertad y Refundación, sin embargo han confirmado a Telenoticias que sí estarán mañana presentes en la sesión definida para las 11 de la mañana. Lo que sucede a esta hora, en Gracia Lempira, regresamos con ustedes a los estudios centrales. Tras la denuncia que realizaran este martes los ejecutivos de Radio Progreso, al asegurar que el Congreso Nacional negó la acreditación de sus periodistas para cubrir el Congreso Móvil, en Gracia Lempira, pese a ser parte del equipo periodístico autorizado a cubrir el legislativo, el Departamento de Relaciones Públicas de ese poder del Estado, dijo que todo había sido un malentendido y que se procedió a acreditar a los periodistas designados por la radio que dirige el sacerdote jesuita Ismael Moreno. En un comunicado, Radio Progreso calificó la acción del Congreso Nacional como un atentado a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública, pero los responsables de las comunicaciones legislativas informaron que el impase ha sido solventado y que esa estación radial podrá hacer su trabajo sin problemas. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, el exministro de Salud, Tuki Vendaña, acepta reto de la diputada Edinora Brooks para facilitar el ingreso de TN5 a su vivienda en San Pedro Sula y mostrar a Honduras como él, su familia y los empleados de su casa eliminan los criaderos del zancudo que tiene a decenas de familias hondureñas con luto. Antes de nuestra sección, hace 25 años, Honduras en el marco de los acuerdos de paz y la transición del poder militar al civil, el entonces presidente Carlos Roberto Reina se ve obligado a cumplir una promesa de campaña que transformaría la sociedad. La historia en 25 años es presentada por FICOSA 25 años, siempre un paso adelante. En 1994, con la asunción al poder del liberal Carlos Roberto Reina, las Fuerzas Armadas empiezan a perder poder en Honduras, pues finalizaba la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional que en los años 80 sacudió a Centroamérica para dar paso a los acuerdos de paz. En esa transición democrática, el presidente Reina cumplía su promesa de campaña de abolir el servicio militar obligatorio por uno voluntario educativo, poniendo fin al reclutamiento forzoso que hacían los uniformados. Presiones internas y externas llevaron a Reina a dar este paso significativo en la democracia como parte de un proceso de desmilitarización que retornó a los militares a sus cuarteles y le costó al menos tres fallidos atentados a su presidencia. La historia en 25 años fue presentada por FICOSA 25 años, siempre un paso adelante. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televisentro. ¿Cree usted que haya una negociación secreta entre algunos sectores influyentes del Estado hondureño para limitar los alcances de la Maxi? Tiene dos opciones, así, ve no. Opiné enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por Back Credomatic. Haz tu sueño realidad comprando tu auto con dos meses al 0% de interés. El precio del dólar y el euro fue presentado por Back Credomatic. Llévate el vehículo de tus sueños con 0 comisión de desembolso y desde 10% de prima. Llegó a Honduras el champú con todo el poder de la sábila que deja tu cabello. Hoy una persona adulta que fue ingresado con síntomas de dengue. Nosotros, a la espera únicamente de la confirmación de la Secretaría de Salud, pero como estamos prácticamente seguros, este paciente fue evaluado por especialistas en infectología, especialistas en medicina interna, que es con síntomas de dengue, que nos atrevemos a dar la información, porque el objetivo hoy es llamar la atención de la población. La población hondureña, como decimos en Honduras, prácticamente no le estamos parando bola a esta situación. Estamos atendiendo más de 300 casos solo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social febriles. Eso significa más de 200 a 300 de la Secretaría, 500 pacientes al día. Las autoridades de la División Municipal del Ambiente, DIMA, en San Pedro Sula, realizan inspecciones en las diferentes colonias para verificar los solares baldíos existentes y aplicar multas a aquellos que no limpien sus propiedades. Todos los solares que están sin cerco deben de acercarse y se les dio un plazo a la ciudadanía hasta el 31 de marzo del 2019. En caso contrario, la Municipalidad procederá a cobrar una multa de 2.000 lempiras mensuales por no acercar los solares sin cerco. Y en cuanto a los solares baldíos que están inmontados, también se les da una notificación de 24 horas para que procedan a limpiarlos. Y en caso contrario, la Municipalidad procederá a limpiarlos y habrá un cobro de 40 lempiras por metro cuadrado más una multa de 5 lempiras por metro cuadrado si ellos no lo realizan. Igualmente, las casas que son patrimonio cultural y que estén abandonadas tienen una multa de 1.000 lempiras mensuales mientras no las hagan la limpieza ni las mejoras que tengan que hacerle. Los personeros de la Municipalidad establecen que existe una ordenanza municipal y debe de acatarla, más en este tiempo de emergencia por el dengue, para que los solares baldíos se encuentren limpios. A partir de este miércoles entra en vigencia una disposición legal que autoriza a las municipalidades del país a otorgar un plazo de 36 horas a los propietarios de solares baldíos para que los limpien y eviten los criaderos de zancudos. De no acatar la ordenanza, se les aplicará una multa que va de 5.000 a 10.000 lempiras. En Tegucigalpa, las autoridades edilicias llaman a la población a ser más receptivas en las campañas de prevención del dengue para evitar la sanción monetaria. La ordenanza entra en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial de La Gaceta este miércoles y contempla el castigo de hasta 10.000 lempiras para los propietarios de solares baldíos que representen un poco de propagación del vector transmisor del dengue. Con el juzgado de policía se le va a hacer la citatoria correspondiente y se le va a dar un plazo de 24 a 36 horas para que limpie su solar baldío. Si no lo hace, pues se le va a aplicar la multa. Desde la Asociación de Municipios de Honduras se dio luz verde para que los alcaldes de las 298 municipalidades emitan la ordenanza para erradicar los criaderos. En tanto, en municipios con mayor incidencia como Cortés, todavía persiste la indiferencia por parte de sus pobladores. Ya en los 11 municipios realmente se han emitido ordenanzas municipales para lo que son las multas, solo que ahorita ya con un Sinajer apoyándonos, con la ley de Sinajer esperamos que realmente esto se lleve a cabo porque sí tenemos un poquito de rebeldía por parte de la población que no se nos está apoyando con respecto a eso a pesar de tener ordenanzas ya emitidas en las diferentes municipalidades. Situación que se repite en el Distrito Central según el Jefe de la Región Metropolitana de Salud, quien recuerda que la responsabilidad es compartida. Esto sería una ayuda para la Región Sanitaria Metropolitana porque nosotros andamos haciendo el trabajo de casa en casa en promoción, prevención, control vectorial, operativos de limpieza y fumigación, pero actualmente la población no entiende que esta es una responsabilidad compartida, saludarse con lo que corresponde, por lo tanto depende de la población que esta epidemia logre bajar adecuadamente datos aceptables. La emergencia sanitaria se extendió a nivel nacional con el fin de combatir la enfermedad, pues en lo que va del año las autoridades de salud reportan más de 19.000 casos de dengue en todo el país. Propietarios de terrenos baldíos como este, en barrios, colonias o incluso en zonas residenciales podrían recibir una multa de hasta 10.000 empiras de no acatar la ordenanza municipal, pues se considera uno de los criaderos más comunes desde el zancudo transmisor del dengue. Gabriel Aldino, Telenoticias. Continúan los operativos diurnos y nocturnos para erradicar los criaderos del mosquito transmisor del dengue, especialmente en los 20 municipios que acumulan el 85% de los más de 18.000 casos de dengue reportados en todo el país, anunciaron este martes miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Iniciativa que va a generar resultados positivos y beneficios a la población en general. Una instrucción directa del Presidente de la República que generemos todas las acciones necesarias para poder intervenir. Esos 20 municipios clave de manera masiva, donde hemos tenido el 85.4% de casos a nivel nacional, pero también los restantes 178 que nos han reportado casos de dengue. Quiñones destacó que aunque se realiza un fuerte trabajo de campo, es necesario que la población contribuya con la labor, manteniendo limpio su entorno y acudiendo a los centros de salud al detectar los síntomas para evitar la automedicación que pone en riesgo la vida de las personas. Mejor no pudo expresarse un médico sanpedrano hace algunos minutos aquí en el noticiero cuando dijo no sé por qué los hondureños no le paran bola al dengue. Así lo dijo este médico. No sé por qué no le estamos parando los hondureños bola al dengue. Ya van decenas de muertos, son miles de casos de dengue clásico, de dengue grave, y el médico se asombra de la actitud de indiferencia de muchos hondureños que no entiende por qué no le paran bola al dengue sabiendo que hay un dengue que está matando a los hondureños. El exsecretario de Estado en los despachos de salud, Arturo Vendaña, aceptó el reto de la diputada Adinora Brux, formulado en TN5, para que desde San Pedro Sula comparta con todos los hondureños lo que hace él, su esposa, hijos y empleados para que en su vivienda no existan criaderos de zancudos. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Un verdadero placer conversar con usted, unirse aquí a este reto que tiene TN5 para la lucha contra erradicar esos criaderos de zancudos. Muy bien, con todo gusto. Estamos a la disposición de TN5 para que informen sobre la campaña que nosotros también nos hemos sumado a la eliminación de criaderos de zancudos. Doctor, ya tiene elaborado la untadita. ¿Cómo la prepara para que la gente pueda realizar en casa la misma fórmula? Claro que sí, tenemos elaborada la famosa untadita que se prepara con detergente, cinco medidas de detergente con cinco medidas de cloro. Y de esa manera obtenemos una solución pastosa que permite realizar la famosa untadita en las pilas y en los recipientes de agua. Sí, vamos a colocarla en estos momentos para que los televidentes de TN5 puedan observar cómo realmente se coloca en las pilas. Mire, se toma con un cepillo y luego se hace la untadita en todas las paredes de la pila a fin de obtener una solución pastosa que impida que se adhieran los criaderos de zancudos, la larva de los zancudos dentro de la pila. Esto se deja, después de realizar la untadita, se deja 15 minutos para que seque y de esa manera permite que se adhiera a las paredes de la pila las larvas del zancudo en las mismas. Dejar 15 minutos para que seque y dura dos semanas. Dos semanas, eso es muy importante. No es que todos los días se tienen que estar haciendo, sino que esa untadita dura dos semanas y en esas dos semanas se vuelve a hacer el procedimiento. De que las plantas en la casa permanezcan no encharcadas de agua, sino que nada más humedecidas y de esa manera estar seguros de que vamos a evitar los criaderos de zancudo. Y se puede hacer también mediante un riego por goteo, se embroca un recipiente de agua, una botella de agua de plástico, se llena de agua y de esa manera está goteando en el macetero. Hemos hecho un recorrido por toda la casa del exsecretario de Estado en los despachos de salud, Arturo Bendaña Pinel, que nos ha abierto su hogar y haber aceptado este reto de TN5. Doctor, muchas gracias de su parte de haber aceptado este reto de TN5. Ahora le toca a usted retar a alguien más. En primer lugar, felicitar a TN5 por esta importante campaña mediante la cual se trata de evitar los criaderos de zancudo. Y por otro lado, quiero lanzar un reto al amigo de nuestro país, a don Igor Garafuli, para que haga las recomendaciones del caso a todos los hondureños. Bueno, ya lo escucharon ustedes. El señor Igor Garafuli, representante de la ONU, le toca ahora aceptar este reto del exsecretario de Estado de los despachos de salud. Al problema de la epidemia del dengue se suma otra preocupación más para las autoridades de salud y está relacionada con la apatía de la población para aplicarse la vacuna de la influenza indispensable para evitar la influenza H1N1 que el año pasado cobró 22 víctimas y se dispara en los meses de junio a octubre. La justificación de las personas para no aplicarse la vacuna contra la influenza es que el antídoto resulta peor que la enfermedad pues le acelera la aparición de la gripe consideran algo que no es cierto hace ver este profesional de la medicina y expresidente del Colegio Médico de Honduras. La vacuna es segura la vacuna provee anticuerpos para producir resistencia ante la enfermedad sirve precisamente para que el cuerpo tenga mayores defensas contra la enfermedad y es completamente segura a estas personas lo que hay que darles es una información correcta de que la vacuna no produce la enfermedad. Actualmente existe preocupación por parte de las autoridades sanitarias por la indiferencia de la población en riesgo ante la enfermedad como las mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años quienes no llegan a los centros de salud a aplicarse la vacuna donde está disponible. Estamos preocupados porque como Secretaría de Salud no se han cubierto todavía las poblaciones que tienen que ser vacunadas la preocupación es que tenemos bajas coberturas de vacunación contra influenza o la gripe en población muy susceptible. Según las autoridades del programa ampliado de inmunización SPAI hasta ahora apenas 21% de las mujeres embarazadas acudieron a vacunarse contra la enfermedad y solo el 61% de los adultos mayores de 60 años. El problema es que si llega una epidemia como la del año pasado esta población objetivo son las que estarían en riesgo recordar que el año pasado todos los que murieron que fueron 22 no estaban vacunados y entre ellas estaba una embarazada ¿verdad? Entonces por más de que se les llama se les insta que vayan a los centros de salud todavía esta población no ha querido llegar a los centros de salud. Durante el 2018 se reportaron 22 muertes por influenza AH1N1 a nivel nacional y 344 casos y en lo que va de este año se confirma un fallecimiento a causa de la enfermedad. Bueno en este momento tenemos ya la confirmación del representante de las Naciones Unidas en Honduras don Igor Garafulik que ha escuchado la nota que hemos divulgado con el ex ministro de salud Arturo Bendaña que reta al representante de la ONU en Honduras para que nos abran las puertas don Igor Garafulik confirma a TN5 que mañana nos abrirá las puertas y miren y no no de su casa sino del sistema de Naciones Unidas porque ahí también están haciendo el trabajo preventivo de lavar las pilas porque tienen pilas en el edificio para evitar los criaderos de zancudo así que mire usted es la primera confirmación desde que iniciamos la campaña espontánea y que bien que sea del representante de la ONU en Honduras Igor Garafulik que dice he escuchado el reto del ex ministro de salud y yo acepto mañana hacer la historia de lo que hacemos en Naciones Unidas para evitar los criaderos de zancudos en otra información las autoridades del hospital escuela anunciaron hoy la puesta en marcha de un sistema de digitalización de datos que sustituirá a las citas manuales a fin de acortar procesos eficientar costos y recursos la noticia positiva es presentada por Agua Azul todo bien todo azul el hospital escuela se resiste a morir y pese a sus dificultades financieras se moderniza con un nuevo sistema de información digital para mejorar el servicio a todos los pacientes ya las citas y el carnel ya están digitalizados para tener un excelente control de todos los pacientes igualmente estamos avanzando en lo que es la consulta externa para que el médico pueda recetar vía electrónica los engorrosos trámites para la obtención de una cita más los carcomidos expedientes serán cosa del pasado en poco tiempo el paciente llega llega a la ventanilla de las citas pues muestra su su documentación respectiva y pues en el sistema lo ingresan y le dan el cupo para cuando haya disponibilidad y ya impreso y no tiene ningún costo la reimpresión en caso que el paciente lo extravíe los pacientes del hospital escuela admiten que este mecanismo les facilitará los trámites ya que es mucho más rápido y efectivo todo está rapidito solo es que un poco la cola pero no es mucho pero sí es rápido mucho mejor porque es más rápido el proceso ya no se atrasa hoy autoridades del hospital escuela aseguraron que la digitalización también se extenderá a las farmacias para que el médico pueda escribir las recetas de manera electrónica y verificar la disponibilidad del medicamento desde su consultorio la noticia positiva fue presentada por agua azul todo bien todo azul mi familia mi mejor empresa fue el tema de la conferencia que impartió en honduras el padre ángel espinosa de los monteros para fomentar los valores el amor y la formación espiritual en la familia el padre ángel espinosa de los monteros visitó tegusigalpa para dar la conferencia mi familia mi mejor empresa a beneficio de infracnovi es simplemente una reflexión un examen de conciencia hacerle comprender a la gente que es importantísimo trabajar es importantísimo saber ganarse la vida es hermosísimo emprender una empresa ir construyendo todo un patrimonio etc pero no cabe duda que la empresa de tu vida es tu familia el grupo de empresarios y profesionales católicos GEPROCA organizó la conferencia para recaudar fondos en apoyo a infracnovi lugar que el padre espinosa visitó el tema no tiene nada que ver con esto pero si los lazos familiares entonces me dijeron padre venga a conocer esta obra preciosa que atiende a un mundo de niños y de adolescentes y a sus padres y pues feliz de haber venido aquí a conocer durante su estadía en infracnovi muchos de los niños y maestros de la institución se sintieron entusiasmados y agradecidos del apoyo que el padre ángel espinosa les brindó queremos agradecer el esfuerzo verdad porque vine desde México a dar una conferencia que es a beneficio del instituto franciscano para la capacitación del novidente realmente nos sentimos contentos verdad creo que el padre está haciendo una gran obra al venir acá pues a conocer las instalaciones a conocernos a nosotros y a ver realmente donde es que nos formamos nosotros como personas ciegas el padre ángel espinosa compartió que él tiene un lema hagamos todo el bien que podamos e invitó a la ciudadanía a ser parte de estas obras y conocer la realidad de cada uno de los niños y adolescentes que forman parte de la institución y no verlos con indiferencia por los sicarios que lo persiguen recomiendan al expresidente Zelaya que interponga la denuncia en el ministerio público más adelante los detalles en nuestra sección un día como hoy la ciencia médica recuerda al descubridor de la enfermedad de Chagas un día como hoy es presentado por Banco Ficenza te conoce te entiende Carlos Justiniano Ribeiro Chagas nació el 9 de julio de 1879 y falleció el 8 de noviembre de 1934 fue un médico brasileño descubridor de la enfermedad de Chagas en 1909 mientras trabajaba en el Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro el estudio de Chagas es único en la historia de la medicina puesto que fue el primer investigador en descubrir completamente una nueva enfermedad infecciosa un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza te conoce te entiende te recortamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televisentro ¿cree usted que haya una negociación secreta entre algunos sectores influyentes del estado hondureño para limitar los alcances de la Maxi? ¿tiene dos opciones? ¿así? ¿veno? opine enviando sus mensajes al 5550 el presidente de ser perseguido por dos presuntos sicarios debe ser interpuesta ante el Ministerio Público opina en algunos sectores mientras otros creen que la misma obedece a un cambio de estrategia del ex gobernante para victimizarse y recobrar un liderazgo que está perdiendo en sus bases En las últimas horas el expresidente Manuel Zelaya denunció en su cuenta personal de Twitter que supuesto sicario lo persiguen y aunque no dice por qué ni para qué deja en el aire la insinuación que es para matarlo por el contenido del libro que recientemente publicó De ser victimario de andar provocando violencia y agrediendo a la gente de ser el gran revolucionario violento ahora pasa a ser la víctima pobrecito que lo quieren golpear lo quieren matar No falta quienes piensen que el expresidente Zelaya en el último mes empezó a sentir la soledad de su liderazgo incluso entre sus mismos partidarios de libre que encontraron en la plataforma y en la doctora Zuyapa Figueroa más calor y más fuerza síntomas que alarman al mayor referente de la oposición en el país que tira una denuncia en tiempos de calma y en las redes sociales donde es más fácil encontrar compasión No miro nuevos elementos si él tiene nuevos elementos de riesgo debe de plantearlo donde corresponde él es el que mejor sabe lo que está viviendo entonces él debe de plantearlo donde corresponde pero yo creo que la gente también se va deslindando de saber lo que fue el movimiento de la plataforma lo que aportó cada actor a la plataforma yo creo que la gente hoy tiene más claridad que hace un mes una extraña reconversión del expresidente Zelaya que en los últimos 10 o 5 días de la nada dejó de hablar de los comandos de insurrección de asaltar la casa presidencial para sacar al usurpador de desarmar por la fuerza policías y militares de trancar carreteras calles puertos y aeropuertos un giro dicen para cambiar de sombrero y pasar de lobo a caperucita esa hora se está reconvirtiendo y usted lo ve en los programas nacionales de debate en la televisión y en la radio la gente de libre ya no está peleando ahora están hablando de paz de diálogo y de cosas de esas y Mel por su lado se empieza a victimizar pero los más fieles al partido libertad y refundación no dudan un solo segundo de la denuncia de su máximo líder y desde ya condenan los perversos intentos por apagar la voz resistente de uno de los hombres más valientes que tiene el país aseguran hay que revestir de toda la credibilidad estas denuncias porque Mel Zelaya que ganaría buscando notoriedad de que hay sicarios atrás de él si lo dice es porque así es pero también están los que piensan que el expresidente Zelaya aún no termina de despertar de la pesadilla del 28 de junio del mes anterior cuando pretendía conmemorar o condenar los 10 años del golpe con la madre de todas las concentraciones en la capital sin embargo su gente lo dejó solo o casi solo para no descuidar los reclamos de salud y educación que tenían aún en cocimiento en la plataforma de lucha complementamos el contenido de la entrevista que le hizo Darío Rosales al presidente del congreso nacional sobre la inmunidad parlamentaria en efecto si han estado negociando la inmunidad parlamentaria y lo admite el presidente del congreso pero dice que para asuntos estrictamente legislativos como en su oportunidad se dijo solo que después la inmunidad parlamentaria se pervirtió tanto que hasta los mismos diputados decidieron cortarla yo no me he sentado con nadie a hablar de inmunidad parlamentaria y quien afirme eso está simplemente mintiendo yo no puedo controlar esto más cuando le preguntaron al diputado que dijo eso mencionó el nombre de un exdiputado ahora y cuál es el tema que le temen a discutir si aquí se ha puesto la más loca la idea ahí hicieron un gran relajo porque un hombre puso el día de la baleada se acuerdan que trataron de ironizar sobre eso y miren que fue un éxito entonces aquí hay el día de cualquier cosa y puede traer como iniciativa de ley lo que muchos pueden considerar un disparate pero eso es es una iniciativa ahora hay un hecho concreto un hecho concreto ahora cualquier diputado puede ser llevado a los tribunales por una opinión que hable singularizando sobre una persona o sobre un negocio entonces lo que se discute en el ambiente y lo han hecho con ustedes de manera pública no es inmunidad es decir lo que se dice es que si yo propongo una ley diciendo que el plástico de Honduras es nocivo no venga la compañía de plástico y me sea preso por eso mientras sube el número de capturas de pandilleros salvadoreños en zonas fronterizas con El Salvador donde también se incrementan hechos de violencia propios de Maras la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina ha emitido alerta para prevenir ingreso masivo de cabecillas y miembros de Maras que huyen de su país ante la ofensiva lanzada por el gobierno de Nayib Bukele tratar de ejecutar operaciones orientadas a desarticular este tipo de bandas y sobre todo el ingreso de miembros de estructuras criminales al país que en algún momento ingresan de forma ilegal y forman algunas células delictivas ocasionando acciones delictivas entre ellos la extorsión el sicariato y la venta y distribución de drogas que es lo que genera violencia en aquellos departamentos que anteriormente no se reportaba este tipo de incidentes en ciudades del sector sur de Honduras y aquellas situadas en el denominado corredor seco están ocurriendo hechos poco comunes como asaltos extorsión secuestros y robo a camiones repartidores sucesos típicos de Maras y pandillas que según autoridades de Fusina estarían conformándose con apoyo de mareros salvadoreños tres miembros de la organización criminal pandilla 18 con historial criminal por cobro de extorsión fueron detenidos este martes por equipos especiales de la fuerza nacional antimaras y pandillas en una operación realizada en el barrio Lempira de Comayaguela los detenidos son Raúl Edgardo Gómez García alias Lito José Rodolfo Gómez Ponce alias El Flaco y Mario Ardón López de 48 años a quienes se decomisó un revólver calibre 38 un teléfono celular y dinero en efectivo Raúl Edgardo Gómez García de 18 años de edad conocido en el mundo criminal con el alias delito y quien según expediente delictivo ya había sido procesado judicialmente en el año 2017 por el delito de extorsión sin embargo en su momento él recobró su libertad porque era menor de edad actualmente era quien coordinaba y pues dirigía las actividades criminales en la zona en nombre de esta estructura una segunda operación realizada en el centro de Tegucigalpa la fuerza nacional anti extorsión Marias y Pandilla capturó a Kevin Armando Oliva Villatoro de 23 años conocido criminalmente como alias el chino miembro activo de la banda Los Chirizos a quien se decomisó una motocicleta y dos teléfonos celulares con los que coordinaba sus actividades ilícitas las autoridades del Instituto Técnico Honduras de la capital lamentaron este martes que siete jóvenes encapuchados se tomaron las instalaciones del centro educativo para exigir que se otorgue la semana de receso que gozan otros institutos o de feriado pese a que se perdieron más de 25 días de clases Muchachos que no se identificaron y andaban con sus rostros cubiertos se tomaron la institución porque argumentaban de que se había expulsado dos estudiantes aquí no ha habido ninguna expulsión era una falacia y de igual manera decían que querían la semana de receso académico cosa que corresponde al director departamental el otorgamiento de la misma Entonces el llamado es para los alumnos que presenten los alumnos Calix aclaró que ningún estudiante fue expulsado como aseguraron los jóvenes encapuchados por otra parte el director del técnico Honduras llamó a los padres de familia para que este miércoles lleven a sus hijos a la institución a recibir clases porque están calendarizadas La batalla campal entre policías y supuestos estudiantes en la Universidad Nacional retornó este martes pese al acuerdo pactado para retornar a las aulas de clases la semana anterior el supuesto grupo de estudiantes que dijo ser independiente a cualquier movimiento estudiantil se tomó el bulevar Suyapa desde horas del mediodía posteriormente comenzó el enfrentamiento contra policías que intentaban despejar la zona en tanto estudiantes que se disponían a recibir sus clases debieron retornar a sus hogares entre las exigencias del nuevo frente resaltan la falta de insumos inmobiliarios que llevó a la toma indefinida del edificio J1 pues aseguran todavía no hay acercamientos ni respuesta a sus peticiones por parte de las autoridades universitarias además exigieron que el segundo y tercer periodo se desarrolle en 14 semanas cada uno por lo que rechazan un tercer periodo intensivo para los próximos días los encapuchados indicaron que mantendrán las medidas de presión hasta no ser echados conductores de los denominados buses refugitos paralizaron sus unidades este martes frente a las instalaciones del comisionado nacional de derechos humanos solicitando ayuda por la incertidumbre que genera la nueva ley del transporte al indicar que la normativa próxima a aprobarse en el congreso nacional no incluye beneficios para este sector del transporte urbano que si se instala el congreso en gracias a la empira van a ser discutidas esas reformas a la ley entonces a nosotros nos preocupa que artículos que a nosotros nos favorecen dentro de la ley sean eliminados y eso es lo que no queremos por eso estamos pidiendo apoyo de todas las organizaciones que nos quieran apoyar ya tenemos la participación de los consumidores nos han prometido el apoyo a esta situación Cuello señaló que continuarán a la espera de respuestas por parte de las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte para que se proceda con la legalización de al menos 196 unidades de buses que trabajan de manera ilegal en Tegucigalpa las autoridades militares informaron hoy que concluyeron el protocolo de búsqueda y rescate de los seis pescadores desaparecidos tras el naufragio de dos embarcaciones pesqueras en aguas de la Mosquitia y ahora procede a esperar el término legal de un año para declarar la muerte presunta de los náufragos las secuelas del trágico naufragio de dos buques pesqueros en el mar caribe hondureño resurgieron este martes al informarse que una embarcación menor naufragó cuando navegaba con 12 personas a bordo y bastante carga por la laguna de Ticua en dirección a Cauquira gracias a Dios las aguas poco profundas pero agitadas permitieron que equipos de la fuerza naval de Honduras y cuerpo de bomberos rescataran a las personas rápidamente y si se pudieron rescatar a 8 personas y 4 niños que se encontraban en una ruta de navegación entre Cauquira y el sector de Ticua dentro de lo que es la laguna de Caratás que es la información que preliminarmente tenemos distinta es la situación de 6 personas desaparecidas con el naufragio del capitán Wally formándose expediente para que el registrador de Puerto Lempira haga la inscripción que corresponde hasta que pasado un año como establece el código civil pariente de las 6 personas desaparecidas soliciten la declaración de muerte presunta si para entonces los cadáveres no han sido encontrados posteriormente los familiares deberán de iniciar un procedimiento ante el juez de letras competente para que se inicien las diligencias y se proceda a hacer el trámite para declarar la muerte presunta de estos compatriotas los capitanes de buques de pesca que recibieron el llamado de auxilio enviado por el capitán en el que se ha visto en la zona donde faenan por lo que la búsqueda de los 6 desaparecidos continuará mediante vuelos de la fuerza aérea hondureña y la observación de buques navales vamos a seguir agregando nuestras órdenes de operaciones e igualmente sobrevuelos de la fuerza aérea para dar con el paradero de estas personas que como le digo en el estatus operativo de las fuerzas armadas son desaparecidos y no necesariamente presuntos muertos para los familiares les toca individualizar a cada una de las personas que se han perdido en alta mar que a estas alturas pues prácticamente solo un milagro sería factible que se les pudieran encontrar ya después de todos estos días y una vez individualizado pues presentar la solicitud ante el juez de letras del domicilio de ellos que en este caso debería de ser en Puerto Lempira las autoridades reiteran la advertencia a capitanes de buques que navegan en mar abierto o pipantes pequeños que transportan carga o personas entre comunidades que no excedan la capacidad permitida para evitar tragedias esta tarde un desconocido que se transportaba en una motocicleta disparó contra una unidad de transporte de la empresa Los Norteños ubicada en Comayagüela misma que anunció el cierre temporal de actividades mientras investigan el hecho pues no quieren poner en riesgo la vida de los pasajeros y del personal que labora con ellos pidieron al gobierno garantías para seguir operando así como una investigación efectiva de la policía Los Norteños recorren la ruta Tegucigalpa San Pedro Sula En TN5 en línea Victoria Martínez nos cuenta las nuevas disposiciones de Twitter al actualizar sus reglas contra las conductas de odio que deshumaniza a otros por su religión La red social Twitter actualizó sus normas contra la conducta de odio conozcamos de qué se trata A partir de hoy los tweets con este tipo de contenido serán eliminados de Twitter cuando sean reportados De igual manera los tweets enviados que rompen esta regla antes de la fecha establecida y que sean reportados deberán eliminarse pero no darán como resultado directo ninguna suspensión de la cuenta ya que se hicieron antes de que esta fuera establecida ¿Por qué empezar por los grupos religiosos? De acuerdo a lo difundido por la red social el año anterior solicitaron retroalimentación para asegurarse de que estaban considerando una amplia gama de perspectivas y sobre todo para escuchar directamente a las diferentes comunidades y culturas que utilizan Twitter a nivel mundial en dos semanas se recibieron más de 8 mil respuestas de personas provenientes de más de 30 países entre los comentarios más reiterados se incluía un lenguaje más claro acotar que se tiene en consideración cumplimiento y cómo protegemos las conversaciones que las personas tienen dentro de los grupos marginados incluyendo aquellas que utilizan la terminología reclamada en el documento Twitter afirma que continuarán con la construcción de una red social para la comunidad global a la que va dirigida y que se asegurarán de que las voces de los usuarios ayuden a dar forma a las reglas producto y forma de trabajar con este nuevo conjunto de normas Twitter espera regular el comportamiento de los usuarios así como disminuir los comentarios de odio hacia grupos marginados en la aldea de San Marcos de la Sierra en Intibucá sus habitantes viven en una pobreza tal que el agua se agotó y la comida también así nos lo cuenta nuestro corresponsal Henry Fiayos María Aurelia Vázquez recorre junto a su hijo cuatro horas y media para llevar agua a su hogar la falta de una generación de ingresos al igual que otras mujeres campesinas no le permite pensar en el cansancio o en el hambre la que los espera en las precarias condiciones de sus viviendas hechas de palos láminas oxidadas y plásticos ¿qué va a cocinar el día de hoy? aquí van a ser aguantarán más bien que aguantamos hambre mire cómo está aquí esta pobreza aquí es una vida que no se jaya nada y aquí solo de noche se va a tener a las cuatro al río sí mire que aquí es una vida triste aquí en esta aldea familias enteras duermen sobre láminas de zinc como muestra de que la aldea del Coyolar en el municipio de San Marcos de la Sierra ha vivido en el abandono casa de barec estamos así estamos libres pues dormimos en láminas de zinc en taulas pobremente solo con láminas a los lados y el cielo lo mismo pero bien pobrecita allí como yo está picada ya así ha ido al suelo hemos estado en el abandono y por el acceso de villa todo esto estamos en unas comunidades lejanas aquí que no ha venido ninguna oportunidad recientemente a través de la asociación de municipios fronterizos de Intibucá Anfi y la municipalidad de San Marcos de la Sierra a unos 11 kilómetros al oeste de este municipio esta aldea fue objeto de un estudio de factibilidad realizada por el proyecto de infraestructura rural PIR y gracias a la voluntad de estos funcionarios se generó la apertura de una brecha de carretera lo que permitirá intervenir 13 viviendas y favorecer unas 40 familias el municipio de San Marcos de la Sierra tiene 9 mil 700 habitantes y se encuentra a 32 kilómetros al sur de la ciudad de la esperanza desde el municipio de San Marcos de Sierra en el departamento de Intibucá Henry Fiallos Telenoticias Este martes las aseguradoras informaron que desembolsarán cerca de 200 millones de lempiras en pagos aseguros por los daños ocasionados a la economía durante las últimas protestas y según la Cámara de Comercio a la fecha se han perdido 40 mil empleos Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios Alrededor de 200 millones de lempiras es lo que desembolsará la Cámara de Aseguradoras para pagar los daños provocados a diferentes empresas durante las protestas y movilizaciones en los últimos dos meses Creemos que vamos a andar por alrededor de los 200 millones de lempiras ya en cuanto a pago de reclamos y probablemente a sumas aseguradas afectadas alrededor de 500 millones de lempiras pero como le digo seguimos recabando los datos pero nos alegra pues que ya las cosas se calmaron en el país y esperamos que las cosas continúen así Lo anterior es para reconocer parte de los daños a las empresas afectadas pero no se puede resarcir la afectación a la economía por todo lo que se dejó de vender por los tranques en calles y carreteras El mayor daño es a los pequeños empresarios y a unos 40 mil trabajadores que quedaron sin empleo señala el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa Muchas empresas medianas, pequeñas o micros no tenían seguro entonces esas empresas perdieron todo el daño no se limita a esos 200 millones de lempiras el daño lo más grave para mí son los más de 37 mil empleos que se han perdido en lo que va de esta crisis que lleva ya dos meses o sea son 37 mil familias que perdieron su sustento estamos hablando más de 100 mil personas en Honduras que hoy en día están pasando hambre por esta crisis que se está dando crisis que la causan los políticos también los ingresos del estado se verán afectados porque al disminuir las ventas no se cobró el impuesto del 15% y al dispararse los gastos de las aseguradoras estos reportan menos ganancias eso representa menor pago del impuesto sobre la renta por eso el sistema de administración de rentas captará menos recursos esos 200 millones que menciona la cámara de aseguradores también nos va a impactar a nosotros en la renta que ellos como aseguradores le pagan al estado porque van a tener mayores gastos y impactos negativos en sus finanzas entonces usted ve es un ciclo total nocivo la directora del SAR explicó que ese perjuicio se verá reflejado el próximo año cuando los empresarios presenten su declaración jurada de impuestos de acuerdo a los empresarios los daños provocados en las manifestaciones de los últimos dos meses no solamente fue a las aseguradoras a la economía y también al erario sino que también al pueblo hondureño porque se han perdido alrededor de 40 mil empleos Nelson Lanza Telenoticias Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios Por inicio las calles amenazaron los alcaldes de los municipios de Namacigüe Marcovia y El Triunfo del departamento de Choluteca si en 15 días el gobierno no les presenta una resolución sobre la delimitación geográfica de sus comunidades Se agotó la paciencia del 2018 del 2018 a la fecha más de un año y créanme no es posible vuelvo a repetir no es posible mientras las instituciones de gobierno estén creando estos conflictos vamos a tener más problemas en nuestro país y más aquí en la región sur y ustedes han sido testigos El gobernador departamental aseguró que ya se hicieron las gestiones para conocer una segunda resolución que señale los límites de cada uno de los cuatro municipios No entiendo por qué el ultimátum han sido muchos años desde 1990 que han estado en esta situación y el año pasado ya tuvieron una resolución con mapas con todo pero hay que esperar el debido proceso y hay que escuchar eso es parte de los derechos que le asiste a cada corporación y en este caso la corporación de Choluteca lo ha presentado Hemos hecho el llamado a nivel central a la parte encargada de este tema para que puedan hacer la revisión Desde Choluteca Karen Sauceda Telenoticias El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pide más refuerzos en la frontera con México En el Mundo en TN5 nos informa Raquel El Tiempo es presentado por arrecifetours.com Viaja con Arrecife Tours expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa ¿Qué tal? Buenas noches las condiciones del tiempo para este miércoles altas probabilidades de precipitaciones en forma de chubascos y lluvia en la mayor parte del territorio nacional Veamos la temperatura de Tegucigalpa La mínima será de 18 grados centígrados y la máxima de 27 ¿Qué tal la zona norte? Veamos San Pedro Sula porque amanecerá en una temperatura de 25 grados centígrados y alcanzará una máxima de 33 Veamos la zona sur del país pendientes a todos los de Choluteca 26 la mínima y la máxima de 35 con 60% de probabilidades de lluvia Finalmente la ceiba ojo los seiveños porque la mínima será de 23 grados centígrados y la máxima de 33 grados centígrados con 58% de probabilidades de lluvia Que pase usted feliz noche El estado del tiempo fue presentado por arrecifetours.com Viaja con Arrecife Tours expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa Mejía con el hecho la frase la imagen del día No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Óptica Popular para que tu regreso a clases se vea mágico Sorpresiva visita de embajador de Estados Unidos en la OEA y de un alto funcionario de ese organismo para reunirse con el gobierno desata sospechas sobre el rumbo de la lucha anticorrupción en Honduras Esto se estaría negociando en renovación de la Maxi Pareciera que podía existir la intención de negociar un acuerdo de extensión de la Maxi pero muy favorable a las élites corruptas que precisamente la Maxi ha perseguido La pobreza en la comunidad de San Marcos de la Sierra en Intibucá es tan brutal que recuerda el poema Los Pobres de Roberto Sosa con su frase Los pobres son muchos y es imposible olvidarlos No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Óptica Popular para que tu regreso a clases se vea mágico Bueno, los resultados de Opinómetro también ya estarán listos Renato Tenemos ¿Ya los tenemos? Ya los tenemos Primero la pregunta ¿verdad? Esta fue la pregunta de Opinómetro ¿Cree usted que haya una negociación secreta entre algunos sectores influyentes del Estado Hondureño para limitar los alcances de la Maxi? Tenía dos opciones Así, B no Estos son los resultados Por el sí el 82% Por el no el 18% Llegamos al final de esta emisión Recuerde a partir de las 5 45 de la mañana TN5 Matutí Nos despedimos con las 5 de TN5 Buenas noches Presidente del Congreso del Congreso Nacional Mauricio Oliva denuncia que un sector de libre es quien se opone a la segunda vuelta El Partido Nacional llama a suscribir un pacto democrático para salvar las reformas electorales Concluye el protocolo de búsqueda de los 6 pescadores misquitos que naufragaron en alta mar y será hasta dentro de un año que serán declarados como desaparecidos Aseguradoras pagarán 200 millones en seguros por pérdidas durante las protestas y señalan que se perdieron 40 mil empleos Recomiendan a Mel Zelaya poner denuncia contra presuntos sicarios en la Fiscalía mientras otros dicen que es estrategia para elevar perfil